Bienvenidos, en este video les enseñaré cómo reclamar regalos en Temu. Para empezar, es importante verificar si eres elegible para los regalos. Estos suelen ser exclusivos para nuevos usuarios que se registren con un correo electrónico o número de teléfono válido. Ahora, para ver los regalos disponibles, dirígete a la página principal de Temu, ya sea en la aplicación o el sitio web. Deberías ver un banner o un icono que diga Regalos. Haz clic ahí para continuar. En la página de Regalos, encontrarás una variedad de opciones para elegir. Explora las opciones y selecciona el regalo que más te guste. Una vez que te hayas decidido, haz clic en Reclamar ahora. Finalmente, para recibir tu regalo, completa tu pedido proporcionando la información de envío necesaria y seleccionando un método de pago válido. Ten en cuenta que algunos regalos pueden tener costos de envío asociados. Cuando todo esté listo, haz clic en Realizar pedido para finalizar el proceso. Es importante mencionar que los regalos pueden estar sujetos a términos y condiciones específicos, así que asegúrate de leerlos antes de reclamar tu regalo. Además, recuerda que los regalos no son reembolsables ni canjeables por dinero en efectivo. Gracias por ver. Suscríbete para más tutoriales como este. Gracias por ver. Gracias. Gracias.